¿Ustedes sabían que en la UNAL Medellín hay un laboratorio que se dedica exclusivamente a la conservación, investigación y preservación de la madera? Y que además este laboratorio cuenta con 3.300 especies, de las cuales solo el 30% pertenecen a muestras recolectadas en Colombia por medio de numerosos proyectos de investigación. Pues bien, les estoy hablando de nada más y nada menos que el Laboratorio de Productos Forestales Héctor Anaya López o mejor conocido como la Silotec. Pero, ¿qué tipos de madera se encuentran allí? ¿Qué labores realiza este laboratorio? Son muchas preguntas y hasta ahora pocas respuestas, pero yo, con la duda, no me quedo. La colección de maderas, la Siloteca y Placoteca data desde 1975. El fundador es el profesor Luis Carlos Mejía Mesa. Él comenzó en su labor de intercambio con especímenes ejemplares de madera. Comenzó la colección. Esto no es un museo, es una colección. Es la segunda a nivel de tamaño de Colombia. La primera es una universidad distrital y es una colección que es totalmente internacional. Solamente el 30% de 3.300 ejemplares que hay es de madera de Colombia. El resto es del extranjero. Tenemos tanto coníferas que son los espécimenes de los pinos. Y tenemos las latifuliadas, que es de las especies que tienen flores. Entonces tenemos todo. Aquí tenemos ceros, tenemos nogales, tenemos teca, tenemos acacias. Son pocas las colecciones a nivel mundial. La idea es ofertar servicios de extensión para la policía ambiental, para las corporaciones autónomas regionales, comunidades. La Siloteca ha sido un referente para la conformación de otras grandes colecciones, como la colección de intercambio que envía sus muestras a otras silotecas, la colección de espacio de trabajo usado en labores docentes y la Placoteca, conformada por montajes microscópicos permanentes. La Siloteca tiene ya más de 3.300 ejemplares, porque hemos ido enriqueciendo. A medida que hacemos los trabajos de investigación, ¿qué le queda a la Siloteca? La Placoteca o Microteca hace parte de tomas microtómicas de las células de la madera que quedan guardadas en el estante. Estamos hablando de más de 2.500 ejemplares. Está toda la caracterización, tanto física, mecánica, química, biológica, la parte de anatomía de la madera. Entonces, este lugar es para hacer los estudios de anatomía de la madera. Es que yo voy a hacer una Siloteca, una colección, tiene que tener respaldo en el barrio, si no, no te sirve. Pedazos de madera, no cualquiera se puede meter en la colección. Tiene que tener, como te decía anteriormente, un estudio, un soporte a nivel de taxonomía. O sea, realmente que esta madera viene de esa especie. Si uno no sabe lo que tiene, no le sabe el valor. Este valioso espacio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias, presta servicios externos como la capacitación al personal de otras entidades que se dedican al aprovechamiento, al manejo y a la comercialización de estas especies forestales. La Siloteca y la Placoteca hacen parte del nodo Museos, colecciones y espacios expositivos de la Red Cultural Lunal, un espacio pensado para fortalecer la cultura dentro de la universidad a través del trabajo conjunto de las diferentes dependencias que la construyen. Como vieron, a mí no me gusta quedarme ni con las dudas, ni con las ganas de seguir conociendo más laboratorios de nuestra universidad. ¡Chao pues! ¡Suscríbete al canal!